Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia, a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Bormeño. La máxima pronosticada para hoy será de 30 grados, mínima de 9 grados y el cielo se mantendrá despejado. Hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día del Locutor Riojano. Por ley 10.308, sancionada el 22 de octubre del 2020 y publicada en el boletín oficial el 27 de noviembre del mismo año, la legislatura de la provincia instituyó el 10 de septiembre como el Día del Locutor Riojano, en conmemoración por el fallecimiento de don Ricardo Rodolfo Quiroga, considerado decano de la redifonía riojana. Información del calendario de pagos de la ANSES, jubilaciones y pensiones que no superen a un haber mínimo, deneis terminados en 1, pensiones no contributivas, documentos terminados en 2 y 3, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, deneis terminados en 1, asignación universal por embarazo, deneis terminados en 0, asignación por prenatal y maternidad deneis terminados en 0 y 1, asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento hasta el día 10 de octubre. El Hospital Elias Herrera Mota informa que realizarán una jornada de prevención de conducta de riesgo en Chilecito. Esto es, en el marco de la conmemoración el 10 de septiembre del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Servicio de Salud Mental del Hospital, conjuntamente con la Secretaría de Juventud de la Municipalidad, realizarán este martes a las 10 de la mañana una jornada de prevención y concientización en la Plaza Principal Caudillos Federales denominada Todos Somos Preventores. Obras Públicas La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del municipio trabaja en Plazoleta Vicente Almonacit de Barrio Santa Rosa. Allí se produjo el hundimiento de un sector debido a la rotura de un caño subterráneo de agua. En el transcurso de los venideros días, el lugar estará en condiciones para su mejor utilidad como espacio de esparcimiento y recreación. Judiciales, en dos meses se resolvieron seis causas a través de medidas alternativas de resolución de conflictos. Así lo indicó el fiscal de Cámara de Chilecito, Daniel Eduardo Salazar, en un informe que especifica seis resoluciones que se efectuaron mediante el uso del juicio abreviado y suspensión del juicio a prueba, que son soluciones alternativas del proceso penal para delitos con penas bajas, como robos, hurtos, desobediencia a la autoridad, entre otros. El equipo de la Subsecretaría de Enlace de la provincia presentó el avance de los proyectos de sistemas de agua para Nonogasta y para la ciudad de Chilecito. El intendente, junto al secretario de Gobierno, Ramón Carrizo y representantes de Carpa, la Riojana Cooperativa, Consorcio de Agua y Productores, escucharon las propuestas e indicaron sugerencias. Ambos proyectos se atienden a garantizar una mejor distribución de agua para estas comunidades, con miras a dar solución para las generaciones venideras. Liga Joven Interior, en el Club New York's All Boys y en el Polideportivo Jorge de la Rosa, se realizó el encuentro denominado Liga Joven Interior, organizado por la Federación Riojana de Básquet. Fue una mañana llena de aprendizaje, donde los chicos compartieron juegos, partidos y mucha diversión. La Escuela Municipal de Básquet dijo presente en esta jornada, quedándose con el triunfo ante Chamical y Defensores de la Plata. En la UNDEC dictarán el Taller de Lectura Clásicos de la Ética. La Universidad, a través del Departamento de Ciencias de la Educación y la Salud, invita a la comunidad universitaria a participar del Taller de Lectura Clásicos de la Ética. Se llevará a cabo en el campus universitario en el horario de 12 a 14 horas, durante 5 lunes, 16 y 30 del corriente mes, 14 y 18 de octubre, finalizando el 11 de noviembre. La actividad estará a cargo del doctor Miguel Castañeda, docente del Departamento Homónimo, en tanto que el taller propone generar un espacio para todos aquellos interesados en acercarse a la lectura de textos filosóficos clásicos dentro de la ética. Hoy, martes 10 de septiembre, la comunidad de Huanchine está conmemorando su 396 aniversario y por este motivo realizarán un acto protocolar con posterior festejo a partir de las 4 de la tarde en la delegación municipal. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.